Tienes unos ojos preciosos, ¿eh? Linda mía, sí. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? A ver si os conectáis. Que no hay nadie conectado. Hace un poco de frío hoy. Estamos, nada, estamos en... Nosotros en particular creo que estamos en nuestro cuarto día de aislamiento. Ya sabéis que nos están viniendo voluntarios. Y bueno, tenemos que salir. Es verdad que tenemos que salir para muchas cosas. En un santuario es muy difícil paralizar todo. Nos hemos quedado, por ejemplo, sin vendas para flor. Que ahora a ver si se puede hacer el pedido online. Y son unas cosillas así básicas para el día a día. Aunque sea material sanitario, por suerte están todos bien. No hemos tenido ninguna urgencia. Hola. ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Buenos días. Esperamos que lo llevéis bien. Y bueno, los que tenéis que estar trabajando fuera... Pues igualmente que todos lo llevemos lo mejor posible. Hola. ¿Cómo estáis? Hola. Sí, aquí hace mucho frío. Ayer cayó una granizada. Hemos querido hacer el directo antes de que se ponga a llover. Y... Y bueno... Os queríamos mostrar a Ruth, pero ahora se está yendo todo el mundo. Bueno, vamos a ver a Marius. ¡Hola, Marius! Bueno, pues ya sabéis que estamos con la segunda parte de la visita y nos hemos venido a ver a los grandullones. A ver, déjame. A ver si sabéis quién es esta cosa preciosísima. ¿De qué no soy una cosita? Me llamo Marius. ¿Verdad, mi amor? ¿Quieres darle un besito a la gente y le animas? ¿Quieres darle un besito a la gente? ¡Muy bien! ¡Qué bueno eres, Marius! Muy bien, pues ya veis que Marius os está enviando todo el ánimo del mundo. ¡Precioso! Sí, aquí tenemos siempre los cantos de los gallos. De fondo. Y el es Marius vino de una situación de maltrato. ¿Hace cuánto? ¿Cuatro años va a ser, Edu? ¿Puede ser? Sí, en unos pocos meses hará cuatro años. No sé si veis... Por favor, fijaros en sus pestañas. En sus ojos. En su cara de inocencia, de niño. Es un grandullón, no lo podéis ver... Yo ahora mismo estoy agachada delante de él. No veis exactamente cuán grande es, pero pesa una tonelada. Y es todo bondad y amor. Fijaros qué guernos tiene. Hola, mi amor. ¿Qué hace usted? No, no... Hola, Lola. La verdad que no da miedo porque les conocemos muy bien. Son nuestros hijos. Los hemos salvado. Los hemos visto llegar, sí, con mucho miedo. Pero sabemos que ellos saben que aquí nada malo les va a pasar y son muy buenos. Y bueno, a ver si quiere que la veamos. Aquí al lado está tumbada Mónica. Hola, Mónica. Saludale, gente. Sí. Hola, Mónica. Les vas a mandarte un besito también. Muy bien. Pues Mónica también nos envía un besito. Ella es Mónica. Vino de Boiro. De un caso de maltrato. Las estaban dejando morir a ella y a otros de hambre. Una ganadería. Bueno, Marius viene a saludarnos. Ya veis que Edu está aquí al lado. Está tranquilo. Son muy buenos. Muy, muy buenos. Y mirad qué carita. Mirad qué dientes, por favor. Tiene Mónica. Hola, Mónica. Hola. 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 Ah, qué rumia más buena, ¿eh? Y bueno, a ver si los veis. Ahí, a lo lejos, están Manuel y Ruth jugando. La negrita es Ruth y el blanco es Manuel. Y hace un segundo, antes de que empezáramos a mirarles, estaban jugando. Pero se han convivido. Porque son un poco tímidos. A ver, mira. Ya, ya. Se han dejado de jugar. Hola, Edu. Hola. Hola, bebés. Hola, bebésitos. Otro besito. Otro besito, Mónica, que nos vamos. Otro besito de los tuyos. Otros besitos ya. Otros besitos. Uy, qué rico está lo que estás comiendo. Y bueno, vamos a seguir con la visita. Mirad cuánto, ¿eh, no? Muchas gracias a todas las personas que nos habéis ayudado. A mirar. Y bueno. La verdad que se respira mucha tranquilidad aquí. No se escucha a nadie. Y el aislamiento en un santuario pues es mucho más aislado. Va a ser duro pasar estos días. Pero bueno, vamos a esperar que que no haya ninguna complicación. Y un poco de solidaridad, ¿no? Con todos. Que hay gente que lo tiene muchísimo peor. Que está en situaciones mucho peor. Y al final lo importante es que cada uno pues dentro de dentro de sus posibilidades pues ayude como pueda. Bueno, dejamos a los grandotes y nos vamos a ver nos vamos a ver a las dos abuelitas que no viven con los grandotes porque son muy abuelitas. ¡Hola, Arianna! ¿Qué es, Arianna? ¿Qué es? Está comiendo hino. ¡Qué rico el hino! ¡Sí, qué rico! Ella es Arianna y aquí está Ivana Hola, Ivana ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chica? ¿Eh? Pregunta Lola si falta mucho para conseguir la recaudación del vallado ahora mismo lo hemos parado la campaña un poco por esta situación que estamos viviendo porque porque ahora mismo pues tenemos que ir un poco pues como todo el mundo a básico se han empezado a hacer algunas cosas se ha podido pagar la poda para hacer el vallado e hicimos también un perímetro de un perímetro de seguridad contra incendios ¿Y por qué tiene que pasar la maquinaria para hacer el vallado? Sí que son en total pues no sé si han sido ahora mismo no sé exactamente deciros pero se ha podido pagar pues unos 20, 25 mil euros pero desgraciadamente pues hemos tenido que parar la campaña porque había algunos eventos que estaban programados hoy anunciaba por ejemplo la Fundación Ocho Tumbado que ya sabéis que Clara Lago iba a hacer una maratón de spinning para recaudar fondos algunas cosas que había más pendientes y se han tenido que cancelar por esto que está pasando entonces y nos hemos venido al geriátrico el espablito hola Pablo el espablito que vino de las riadas del euro tiene solo una patita detrás está amputado detrás ahora mismo ahora mismo no le podéis ver pero le falta le falta la patita detrás y lleva pues desde el 2015 lleva en el santuario tiene 5 años es un chico muy cariñoso y muy salamero y muy salamero sí y muy salamero y aquí está Flora mira Flora por favor a mí me hace siempre porque lleva una corona de heno lleva un tupé que es una corona de heno que es como que se lo guardara siempre para después ya sabéis que ya vino con fueron tres corderitas que abandonaron en las rozas y Flora es una de las hermanas de las trillezas y se ha hecho pues muy 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 grande y como podéis ver aquí en esta bola muy gordita también ¿tú qué piensas de que esté tan gordita? a mí me gusta que se deja gordita miradla como se queda que os quiero enseñar a todos su corona de heno me pareces una revieja así con ese morro para arriba que estás en el geriátrico pero es joven mira y ahí está su resto de heno que la hemos pillado comiendo y así se puede definir gráficamente lo que es una oveja feliz no Lola está con el grupo de grandes el otro día estuvimos en el grupo de grandes hoy ya vamos a ver al resto no a Pablito qué cara pones que nadie lo hace cosito a mi Pablito y vamos a ver a mi amiga Concha nos traes un poco de heno Lleas Concha hola Concha hola hoy Concha como sabéis pues vive amputada también de esta patita le falta la mitad ahora tiene su prótesis le hemos quitado la prótesis porque lloviendo se le moja la piel y se lucera y lleva como una prótesis casera que ahora mismo Edu le va a traer un poco de forraja con un poquito basta porque a Concha le encanta estar aquí tumbada y que le hagan un servicio a domicilio esto es lo que más feliz le hace a Concha y a Pablito sí verdad qué rico Concha ya sabéis que la abandonaron la abandonaron medio muerta después de que la atropellara un tren en Las Rozas y llegó muy muy grave al hospital y casi es un milagro que esté viva es una oveja pues mayor bastante mayor pasa mucho tiempo tumbada le encanta estar aquí tumbada que le traigan comida y tal ella puede levantarse puede andar pero le le cuesta así que prefiere estar tumbada y es una tragona son como los niños de la guerra como han pasado tanta hambre en sus anteriores vidas pues la verdad es que la comida la comida es el mejor vehículo para rehabilitar la comida y el cariño pero la comida como nunca han comido cosas buenas al principio cuando llegan incluso como que no saben que el eno se come ni que el pienso que es pero enseguida mira que dientes por favor y bueno vamos a seguir por aquí tenemos más gente lo que pasa que son un poco más tímidas bueno flora no flora y tú ya has venido a saludar sí uy flora fauna primavera victoria ella es victoria hola victoria pablito ahí al fondo podéis ver a rubí que está ciega y a frida y bueno es que están empezando a caer las primeras gotas y por eso voy súper rápido y nos vamos a ver a robí y a iván y a audí que exagerado a ver este es el aquí hay un cuarto y este es el cuarto de al lado ¿a quién me has pillado aquí? ¿a quién pillamos aquí? ¿quiénes sois vosotros? ¿quiénes sois? ¿y quién es este ratón que está aquí comiendo? ¿quién es este ratón que me has pillado aquí comiendo como si no hubiera mañana? bueno ¿sabéis? ¿él es Odey? bueno ¿y el es Rob? ¿quién es Rob? ¿el es Rob? oye Rob ¿vas a saludar? no estoy aquí muy tranquilo comiendo ¿eh? no bueno sí Odey está gigante Odey tiene ya ¿qué tendrá? ¿cuatro meses? cinco ¿no? cinco meses no sé yo se me tengo que mirar tengo que mirar las fechas siempre porque no es un detalle que que no suele quedarme exactamente tiene más o menos la edad de Napoleón sí un poquito más más un par de semanas Rob no deja de comer y Rob tiene un año y un año y blanca blanca está en el grupo de los grandes igual el otro día hicimos el otro día si veis el directo que subimos el sábado creo que fue hicimos una visita aproximadamente como a la mitad del santuario y y salía el grupo grande de ovejas que es donde están pues las ovejas aproximadamente de uno ocho nueve años y luego pues el geriátrico que acabamos de venir pues están las que son muy abuelas y las que están amputadas que viven una cantidad en el santuario vegan viven una cantidad considerable de ovejas amputadas de ovejas que las han abandonado o bien que les faltaba una extremidad o que ha habido que amputárselas porque están muy mal entonces pues como vamos poniendo pues para que estén más cómodos y hoy vamos a ver a los bebés a Flor a Napoleón a Dey a Rob las vacas toros y un poco pues la la gente así más especial blanca lo estoy diciendo ahora que está con bueno yo sigo con la visita si no son unos dragones y bueno vamos vamos a seguir con la visitilla y ahora vamos a ver al personaje más dicharechero que no se pierde una ven ven aquí a saludar ven di hola soy Rodolfo yo estoy muy triste desde que no viene gente abrazarme él es Rodolfo y le encanta que la abrace o sea es una pasada yo supongo que nunca lo habréis podido hacer pero tocar a un pavo tocar así el el moque de este que le cae su corbatita que es esto que tiene aquí y es súper cariñoso y él como bueno como muchos pavos pues evidentemente pues vino a este mundo para que alguien se lo comiera pero está aquí haciendo lo que más le gusta que es que le abracen es súper cariñoso es súper súper cariñoso y es terapéutico para Rodolfo como que todo como que todo se para y todo se tranquiliza y todo mira que te vean lo bonito que eres a Rodolfo le encanta exhibirse delante de gente así que este es tu momento Rodolfo aunque no lo sepas te están viendo unas 200 personas ahora mismo o sea que puedes exhibirte aunque tú no los veas aquí físicamente pero la gente está ahí es curioso porque hay alguien que está comentando hay mucha gente que le pasa que le dan miedo los pavos y hay gente que en general le dan miedo las aves un poco yo creo por porque son muy muy diferente a nosotros incluso voluntarios y cuando empiezan a venir al santuario te lo comentan yo sé estar aquí conocer a a Rodolfo a Parchís a a todos que ese miedo se pierde sí qué guapo qué guapo qué guapo qué guapo muy bien qué plumas más bonitas y bueno y bueno para que nos dé tiempo a ver a todos te vienes sí vamos a ver a a Vega y a Agnes Vega y Agnes están separadas porque porque no pueden vivir con más ovejas porque bueno pues porque Vega tiene una enfermedad que se llama Maydivisna y Agnes Agnes tiene otra enfermedad también que se llama artritis encefalitis caprina las dos son son víricas y pertenecen a la familia como la de los lentivirus es como un gatito que tiene inmunodeficiencia una persona que tiene sida entonces no no pueden convivir con otras ovejas y tienen una enfermedad crónica evidentemente pero aquí intentamos pues que estén lo mejor posible y Vega que es súper cariñosa ella es Vega sí es una pasada es súper súper cariñosa ella es Vega ella si os acordáis vinieron vinieron hace unos años un montón de corderos que venían de Navarrete si vinieron 15 estaban muy mal 4 o 5 se murieron y el resto con mucho esfuerzo conseguimos sacarla adelante y Vega siempre ha tenido un montón de problemas respiratorios la última vez no respondió muy bien al tratamiento y se le hizo como se rasca se le hizo un se le hicieron pruebas se le sacó pues líquido de los pulmones y tal se lleva a analizar y ya con el resultado pues pues sí ay Vega y como veis pues su enfermedad entre otras cosas pues produce eso ala no le pegues y Agnes eres un poco macarra sí mira la que contenta después de pegarla Agnes mira la que contenta después de pegarla Agnes tú te crees tú te crees que eso es posible eh tú te crees no eso no se hace y Agnes y Agnes que como sabéis pues llegó ya solita hasta el santuario y tiene tiene artritis tiene su patita mejor pero bueno es un problema crónico y tenemos que ir viendo a ver está recibiendo fisio y la verdad que está un poquito mejor hirviendo como evoluciona chiqui mira que te vea mira que te vea qué bonita y Vega es uno de sus mis ojitos derechos ¿verdad? sí bueno bueno yo creo que podemos seguir hola Miguelito está está ya en casa está mejor pero está un poquito está un poquito delicado está con medicación y tal a ver si ahora le podéis ver nos lavamos bien las manos y vamos a ver a a Flor o a a la guardia ¿vamos a la guardia? sí primero nos lavamos las manos porque hemos estado como os he dicho pues Vega y y Agnes pues están separadas y hay que lavarse las manos después de estar allí y luego vamos a ver a Napo y a Flor que lo voy a enseñar por aquí por la ventanita hace muy mal día ella es Angie y Napoleón está aquí porque hace muy mal día hola Napo hola Napoleón y Flor que está ahí ahora no puede entrar ahora cuando me laven las manos cuando se las lave Edu entraremos a verla porque Napoleón quiere su biberón ¿verdad? ¿verdad que quiere su biberón? ¿eh? sí ay qué hambre tienes ay qué hambre tienes ahora ahora voy ahora voy ahora voy bueno y mirad quién está por aquí ¿vas a dejar que te vean? ¿vas a dejar que te vean? ¿o te vas a correr? ¿quieres entrar a casa? bueno toma coge todo el teléfono me voy a lavar ¿verdad? espera vamos que te abro ahí estamos con los saltitos ahí está Rodolfo ahí está Napo ahora sí hola Rodolfo hola Rodolfo ¿cómo estás? hombre Fermín hombre Fermín y aquí está Fermín Fermín tiene ya pues mínimo 14 años de hecho lleva 7 con nosotros y es todo un personaje super simpático super cariñoso un listillo ahora estaba intentando robar comida a unos pollulos y vive con Angie hola Angie y ahora como ve que va a llover como lo intuye pues ya está cerca de su dormitorio que es este hola guapo ¿qué pasa? ¿qué pasa? hola Fermín estoy sentada a tu cuarto que tienes frío si ahora como está el día así un poco es muy mayor tiene 14 años y uno de sus secretos es que él solo sale se hace mucho sol si no sale y se mete y te pide por favor que volver a entrar bueno ¿vamos a la guardia? si vamos a la guardia Parchís y Gustavo hola hola Parchís si si bueno os voy a intentar mostrar así un poco a todos aunque ya os digo que como está el día muy feo la mayoría están como aquí mi amigo hola cu 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 al guarde. Hola, guarde. Sí. Bueno, ahí. Y Ricky. Hola, Ricky. Igual. Que estaba echándose la siesta post desayuno. Que ya sabéis que tiene que estar separado del resto porque tiene su patita mal. Hola, Ricky. Hola, Ricky. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cariño? ¡Oh, qué sueño! ¡Oh, qué sueño! Te acabas de despertar, ¿eh? Sí. Bueno, seguimos. Bueno, la guarda le llamamos guarde, en realidad. Pero dejadme serlo ya hace tiempo. Dejadme serlo ya hace tiempo. No hay bebés. Pero... Pero lo fueron. En algún momento todos hemos sido bebés, yo creo. Y al final eso es lo importante de todo. Mira, que pregunta mucho con Pablo. Pablo. Él es Pablo. Hola, Pablo. Y Galicia detrás. Ahí, Domino. Ven, Galicia. Ella es Galicia. Domingo. Que como... ¿Qué? Vale, quito. Que como ya sabéis, Domingo nació aquí en el santuario. Es hijo de Amelia y hermano de Bimba. Y es muy cariñoso. Y Gali, que adora a su papi. Llevaristo, que es un celoso. ¿Y Ebro? ¿Y Ebro? A ver que veamos a Ebro. ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué guapo, Ebro! ¿Eh? ¡Oh, qué guapetón! ¿Cómo le gusta que le toquen así? ¡Ay! Mira, mira a Baristo. ¡Qué varís! Ya veréis, eh, mirad. Ya veréis, ya veréis. ¡Hola, Ebro! ¡Hola, qué guapo es Ebro! Ya veis que he solicitado está... Ebro es el más guapo. Sí, el más guapo es el todo. Domingo, Ebaristo, Ebro... Más guapo. No, hombre, él estaba... ¡Hola, Gali! ¡Ven aquí! Gali está escondida detrás de papi. Ahí la podéis ver. Ellos, Gali. Que está ahí escondida detrás de papi. Y Domingo, que a punto viene aquí a ver si se puede comer mi dedo. Porque así es, Domingo. Así es, Domingo. ¡Ay, Galicia! ¡Oh, Galicia! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Si cuando llegaste, eras un mijo. Un mijito enfermo. Sí. El día que nacieron, pofujate. Domingo, que cabía en una mano. Domingo, que cabía en una mano, es él. Aunque no lo veáis, está muy grande y gordo. Está muy grande y gordo, sí. Llevaristo. Y su hermana Bimba, que anda por ahí. Está empezando a llover. Así que... Bueno, pues yo creo, como está empezando a llover, vamos a... Vamos a terminar. Tengo que hacerle un biberón a Napoleón. Y... Y Flor tendrá que hacer su rehabilitación. Sí. Vamos para allá. Toma, si quieres... Bueno. Acabamos de despertar a Ricky. Lo hemos despertado antes. Sí, 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 sí. ¡Apone, Ricky! Entonces vamos a terminar con ellos porque está lloviendo. Ayer se puso a granizar un montón y se pone a granizar. Tenemos que dejaros porque tenemos que meterles a todos para que no les pille el granizo. A mí una cosa me parece de las cosas más bonitas del mundo. Espera. Y es Flor rumiando. Toma, quédate si quieres que voy a hacer el biberón a Napoleón. Hola, Flor. Hola. Bueno, pues aquí está Flor. Y Napo... ¡Napoleón! Ahora nos toca hacer los ejercicios. Esa es la parte más dura del día, ¿verdad? Que va. A mí me encanta. Yo también porque a ella estar de pie y andar le encanta. Napoleón. Flor, diréis algo. Pues espera un segundo porque... A ver ahora. Bueno. Así con la sillita. Ahí, mira. La problema es que ahora que sabe que le toca al biberón y está ya con mucha hambre, ¿verdad, cariño? Mi flor ha desarrollado un montón de técnicas para conquistarme y para que déjame de hacer las cosas. Hay veces que estamos con ejercicio y se me acerca. Voy a dar la vuelta a esto. Hay veces que estamos haciendo los ejercicios. Estar ya de pie andando, tal. Y se me acerca. Empieza a hacer así. A acercarse a mi rodilla. Y hacer como un amago de salto. Entonces yo le ayudo un poquito y salta a mis brazos directamente, ¿verdad? Y así descansas un poco. Pero eso lo hacemos. Eso lo dejamos. Hace cuando hemos trabajado mucho, ¿verdad? Y nos hemos ganado un descansillo. Porque si no, si no trabajamos ahí, pues mal. Y luego Napo. Hola, Napo. Está guapo él. Voy a dar la vuelta otra vez. Y aquí están los dos. Un apoleón. Solo con su arnés. Esta arnés es genial porque nos permite platicar mucho. Ya viene tu bebé, cariño. Enseguida viene. Bueno. A ver, en realidad tarda un poco en... Tarda un poco en prepararlo. Que cómo está yendo por ahí. Yo me quedo en casa. ¿Lo estáis pasando bien? Nosotros aquí, bueno. En general, bastante bien. Porque no es tan diferente de lo que solemos hacer. Lo único que salimos menos. Desde que han dicho esto, no hemos salido. Y vamos a decir, son lo imprescindible. Que va a ser muy poco. Incluso, a lo mejor, ni siquiera eso. Y por lo demás, pues bueno. Aquí, aislados con los animales. Con los habitantes del santuario. Pues la verdad es que muy bien. Es muy guay, ¿verdad, Napo? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Eh, Flor? Uy. Quienes a ser mayor. Es que en realidad Flor es mucho más mayor de lo que parece. Flor, ¿qué puedes tener? ¿Cuatro mesecitos? Tranquilamente. Es que es muy pequeñita. Pero ya no es tan bebé. ¿Qué carita tiene? Mira, Napo, muriéndome la capucha. Napo es un cordero de... Corderito, corderito, de los de verdad. De los que lo mordisquean todos. De hecho, hoy mismo, esta mañana, me ha mordido el cable del ordenador, ¿verdad? Súper rápido, en un segundo. Te parece que no, pero no veas. Y me ha dejado sin cable. Así que ya veremos. ¿Verdad, Flor? Ya tiene muchas ganas de empezar a caminar un ratito y a hacer la rehabilitación. ¿Verdad? ¿Verdad? Y Napo, aquí está, Napo. Otra vez. Estamos haciendo tiempo hasta que venga el vive. Antes de que se calienta el agua, ¿qué tal? ¿Qué cual? Pues, se trata un poquito. Espera un momento, me voy a poner las gafas, porque si no, no veo en los comentarios. No las suelo llevar mucho para trabajar, porque con tanto polvo y tanta... Voy a poner esto por un momentito, me voy a poner las gafas. Uno. Uy, sí. Ah, mira, ya está aquí el agua, espera. ¡Vive de Napo! ¡Hola, Napo! ¡Hola, Napo! Coge un poco de aire. Ah, ya no le queda nada. Te vas a tragar al bar, ¿eh? A tragar un día. ¡Hala! Es que es una pasada, ¿eh? ¡Campeón! ¿Te queda? ¿Vas a andar un poquito? ¡Oba, ya no le he! Pues ahora vamos a empezar a aprovechar que no está lloviendo. Y vamos ya. Ah, ¿vamos a salir fuera? Sí. ¿Vamos a ver a los de ahí? Sí, porque ya se lo va a pasar mejor así. Sí. ¡Opa! Toma, tiene la corredita aquí ya. Sí. Ahora es la hora de los ejercicios de flor. Esto como un top no, esto como un top no, esto es un arnés de entramiento. Llega de su sitio. A ver, saca la pancita. Y esto con el enganche. Muy bien. Uno, dos, y para que no se nos enganche aquí la célula. ¿Listo? Uy, espera. Espera, espera. ¿Vale? A ver. Yo creo que podemos ir donde os doy, Edu. Vale. Vamos para allá esto. Vamos a seguir volando. Ahí. Que parte del entramiento también es cola. Vamos a seguir volando. No, Napo no se separa de flor. Son súper friends. Y es súper bonito porque cuando hay animales así que tienen problemas como ellos, en cuanto establecen una relación con otros, les ayuda mucho a mejorar. Y a tener motivaciones. Pues por ejemplo... ¡Ay, qué contento! No sé si habréis visto el salto que ha dado Napo. Oye, no te pelees. No te pelees, Napoleón, ¿eh? No te pelees. No os te peleéis. Hay que estar de colegis. Sí, hay que estar de colegis. Mirad, Flor, mirad. Al principio... Ay, ella también. Ella también se da cabezazos con todos. Hasta que entre el calor le cuesta un poquito más. Pero le voy a apretar... A ver, Flor, que te vean. Qué bien andas. Ahí con tu amigo Day, que le quieres mucho. A ver, cariño, ponte esta patita bien. Muy bien. Muy bien. A ver. Hoy no estamos andando aquí. Mira ahí. Mira, vamos a saludar a Iván y a Iván, ¿eh? ¿Ven? 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 Ay, chiquitín. Mira, si la vas ayudándote un poquito. Ya, estos dos... Oye, oye, oye. Bueno, ya sabéis que a la adolescencia es igual, sea de la especie que seas. Es una época un poco... Un poco peculiar. Muy bien, muy bien. Muy bien, Flor. Muy bien. Muy bien. ¿Vamos a ver a Ruth? ¿Vamos a ver a Ruth? Aquí hace Robby. Robby está en su sitio preferido, que es ahí debajo. Como un ratoncito. Ahí ha encontrado a Leno. Ahí estamos. Mira a Napoleón, que no se separa de ella. Mira su papá. Mira su mamá, ¿eh? Aquí sí. Yo de ahí tampoco. Ella es muy comidona. Muy bien, Napoleón, comiéndome, ¿no? Como Flor. Mira, Flor. Sí, aquí está. Mirando todo desde la distancia. La abuelita en el banco mirando la obra. Sí. Y bueno, nos vamos a dejar. Que vamos a seguir aquí con... Con todos. A ver si podemos despedirnos con Flor. Con Napo. Bueno, Napo está aquí. Pues así de feliz. Así de feliz, sí. Comiendo mucho. Qué bonita, ¿eh? Es picoleando como una campeona. Tan bonito ver que... Pues eso, que animales que no tenían otra oportunidad, pues con un poquitín de ayuda, con un poquito... Que les dediques... Lo agradecidos que son. Y como intenta hacer vida de cordero normal, dándole cabezazos a todos, andando... Y bueno... Que nos despedimos. Flor se despide con la oreja. Adiós. Muy bien. Y que tengáis una bonita mañana. Y una bonita tarde. Y que os cuidéis mucho. Chao.